Hay cortes que llegan en momentos de dificultades climáticas y normalmente sucede la interrupción de los servicios y también en tiempos normales acontece esa realidad que tenés baja de tensión, además se corta y vuelve al poco rato pero todo eso supone alterar el normal funcionamiento de los equipos hablamos de artefactos eléctricos, hablamos de heladera, freezer, bombas eléctricas sistema de iluminación, etcétera, etcétera lo cierto es que esto motivó la preocupación de las instituciones y se le vó una carta a la presidencia de UTE y al directorio obviamente a los efectos de reclamar una atención mayor a este servicio energético que además afecta también a dos radioemisoras que están instaladas allí en la zona de la colonia Osimán y Llerena todo próximo a la represa Salto Grande, ¿verdad? donde se genera la energía pues precisamente ahí donde suceden estos problemas y esto pasa diríamos por la afectación de equipos pero también puede afectar el sistema del trabajo productivo una bomba que no tiene energía eléctrica no es capaz de generar el líquido elemento que se utiliza para el riego de los cultivos que son todos intensivos en la zona o la gran mayoría de ellos funciona para el abrevadero del ganado muchas veces también hay que encender en la noche los equipos de aspersión porque se viene el invierno, las heladas afectan los invernaderos y genera problemas en la producción todo esto indudablemente que es una problemática a tener muy presente y que obviamente más allá de todos estos elementos afecta la calidad de vida de la gente se ha planteado incluso alguna circunstancia que está funcionando el packing de productores en la colonia 18 de julio y están sin servicio reclaman y se atiende por parte de UTE pero muchas veces se llega bastante después muchas veces se repara el servicio y a las pocas horas se sufre una nueva alteración y esto ha generado un estado de insatisfacción y lo han suscrito las tres sociedades de fomento tanto Simani Yerena como 18 de julio y la colonia Gestido y se sumaron también los directores las dos emisoras que tienen su antena y planta de emisión allí próxima a Salto Grande, la colonia Simani porque ellos si bien pueden resolver con equipos alternativos muchas veces suenan las alarmas por baja tensión o por muy alta tensión y esto también altera el servicio lo que se está reclamando del ente energético es que se haga una revisión de las líneas si hay que proceder a renovar equipos o a mejorar el sistema la aspiración es que eso se concrete